Bueno, estuvimos en un día de filmación participando acá con la gente que hace cine. Mariano Minestrelli dirigió una película, utilizaron el rastrojero durante todo el día y uno de los actores me dice, ¿me prestás el rastrojero para ir a dar una vuelta con mi señora? Y se fue a dar una vuelta nomás. Allí está pasando con el avispón verde en esto de agarrar y experimentar lo que es andar en rastrojero. Así que se fue con la señora a dar una vuelta. Vamos a preguntarle, no me acuerdo el nombre del actor. Vamos a preguntar acá, vamos a ver qué sensaciones tuvo. Hoy se hizo una película de un evento que sucedió en el año 1974 y ahora la versión de Rápido y Furioso en rastrojero. ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Daniela, ¿sensaciones de andar en rastrojero? Impresionante. ¿Te gustó? Me encantó, nunca me vi la. Es una maravilla. Espectacular. ¿Tu nombre era? Martín. ¿Vos sos de acá de Pilar? De Pilar. ¿Sos actor? Actor, actor de acá de Pilar, sí. ¿Qué te tocó hacer hoy con este documental, película que estuvieron filmando? Me tocó hacer de Cesperino, un personaje que se llama Cesperino. Muy bien. Así que bárbaro. Gracias, Valdo, por... Por agarrar y darte una vuelta en rastrojero. Dice, ¿me prestás el rastrojero? Dice, ¿para dar una vuelta a mi comisionera? Sí, tomá la llave, le di. Así que, ¿lo disfrutó? Excelente. Muy bien. Listo, entonces, esto se va para el galpón del rastrojero, entonces, tiene que ver con la gente que dice, ¿me dejas dar una vuelta? Y va, ¿qué haces? Tomá, agarrá y llévatela a tu señora a dar una vuelta en rastrojero. El avifón verde, disfrazado de trabajador, ¿eh? No está cancherito como habitualmente lo ven. Y estuvo perfectamente ataviado como un vehículo de reparto, de transporte, de algún ente estatal, una cosa así. Rastrojero, dice él, participando de una película. Hasta el maipo no paro.